El arroyito fue mi testigo Cuando me declaraste tu amor El arroyito fue mi testigo Cuando me declaraste tu amor Él escuchó aquellos besitos Que me robaron el corazón El arroyito nos vio abrazados En aquel día del mes de abril Y es que conoce nuestros secretos Que nunca, nunca los va a decir Ahora sus aguas están secando Por el que no vamos a platicar Y hasta sus flores se han marquitado Por el que están llenas de soledad Y como extraño a ese arroyito Yo soy Viri Sandoval El arroyito nos vio abrazados En aquel día del mes de abril Y es que conoce nuestros secretos Que nunca, nunca los va a decir Ya me despido de mi amorcito Porque para otras tierras me voy Jamás olvidaré mi arroyito Con ese queda mi corazón Y ya me despido de mi amor